hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a copiar y a transferir los vídeos de su iphone a la computadora lo vamos a hacer de una manera súper fácil y súper sencilla pero para este ejemplo vamos a utilizar este vídeo que tenemos acá en el teléfono en el iphone en donde bueno nosotros aparecemos y hacemos un pequeño truco de magia entonces este vídeo lo vamos a copiar a la computadora así que sin más bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tinocher i care phone el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia y luego vamos a ejecutar este programa como administrador una vez ejecutó el programa vamos a conectar nuestro iphone a la computadora mediante el cable usb como pueden observar en el lado derecho tenemos un apartado directamente para las fotografías y para gestionar cierta información con itunes ok también tenemos información del dispositivo el almacenamiento etcétera y en el lado izquierdo tenemos algunas opciones pero la opción que nos interesa es el apartado de gestión le damos aquí le damos clic en gestión lo importante que hay que destacar es que en el lado izquierdo tenemos que verificar que efectivamente tenemos seleccionada la sección que dice fotografías y aquí nos va a aparecer las fotografías de la galería pero no sólo las fotos sino también los vídeos que tenemos almacenados en la galería ya sería cuestión de seleccionar los elementos que queremos copiar podemos copiar una o varias fotografías o uno o varios vídeos o toda la información pero tenemos que seleccionar esa información ahora para este ejemplo bajamos un poco y aquí vamos a encontrar el vídeo que tenemos en el iphone que queremos copiar y transferir a la computadora luego de seleccionar los elementos simplemente le damos clic a la opción de exportar y como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones si es una fotografía podemos copiar en un formato determinado podemos copiar un formato determinado en lee fotos incluso también los vídeos ok pero vamos a dejar esto así ya eso es un tema personal yo les recomiendo que acá en el tema de la carpeta coloquen una carpeta predeterminada para que ustedes puedan localizar de una manera más fácil y más sencilla pues los archivos que ustedes vayan a copiar del iphone a la computadora que para este ejemplo ok vamos a seleccionar la carpeta del escritorio para que toda la información se copia allí y yo les recomiendo también marcar esta casilla para que no les vuelva a aparecer este mensaje ahora le damos en siguiente y esperamos a que en este caso se copie y se transfiera los archivos en este caso el vídeo seleccionado ya luego de finalizar simplemente le damos aquí a la opción de ok podemos cerrar el programa y ya sería cuestión de abrir la carpeta y verificar que los archivos se han copiado con éxito aquí la tenemos la ejecutamos aquí vamos a tener como se pueden dar cuenta los elementos igual podemos verificar la información yo voy a colocar en este caso los archivos en este tamaño y vamos a intentar abrir el archivo para verificar de que se reproduce sin ningún inconveniente y para verificar que efectivamente se mantiene la calidad y se trata del mismo vídeo yo en este caso utilizo el reproductor que viene por defecto con windows que es el windows media player pero ustedes pueden utilizar cualquier otro reproductor y ahí como se pueden dar cuenta estamos nosotros haciendo el truco de magia así que pues nada espero que les haya gustado recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y nos vemos en una próxima ocasión eso sí recuerda que si te ha gustado este vídeo y te ha servido no olviden apoyarnos con un like un me gusta y tu suscripción muchas gracias y hasta pronto bye bye y